Así pues, los números del buen fin son los siguientes en la ciudad de Chihuahua. En el buen fin de 2020 tuvimos una derrama de 750 millones de pesos. Comparativamente a Bananía, con el año próximo anterior, el 2019, tuvimos una derrama de 1.300 millones de pesos. Quiere decir que estamos a la mitad, aproximadamente, comparativamente a Bananía, es decir, una caída del 58%. Estamos trabajando en conjunto con las diferentes autoridades, tanto feriales como estatales, municipales, para que planeemos un evento similar a algún fin en el primer semestre de este año. Evidentemente, siempre y cuando las condiciones de la pandemia nos permitan. La estadística de Chihuahua, también, nuestra tradicional ex-provincia canaria, que va a hablar de la estadística de venta de la pandemia. ¿Qué se cree que tenemos que contar?